El flamenco vuelve a nuestra provincia, un año más con la apertura del cartel del 45 Festival de Flamenco de Almería. Este año contaremos con la presencia de dos cantadoras almerienses, Toñi Fernández y Sonia Miranda, además de ilustres personajes como José Mercé o Estrella Morente, hija del ya fallecido Enrique Morente, y servirá para homenajear a una de las voces más sabias del arte contemporáneo, mediante la actuación Morente en concierto. Vamos a comenzar con la presentación de la 45 edición del Festival de Flamenco de Almería, que tendrá lugar desde el día 22 al 24 de agosto y que vuelve a la Plaza de la Constitución, a nuestra querida Plaza Vieja. Tenemos artistas de Almería, en esta ocasión dos mujeres, las que nos acompañan, y que van a compartir escenarios con figuras ya consagradas como puede ser José Mercé o Pansequito. El Festival de Flamenco almeriense se celebrará del 22 al 24 de agosto en la Plaza Vieja, y el precio será de 18 euros para los días 22 y 23 y de 15 euros para el 24. El abono para los tres días costará 45 euros. Las entradas se podrán adquirir a partir del lunes en el Kiosco de Cultura, frente a la Casa de la Juventud, en la calle Oís por Verá. El abono para los tres días costará 45 euros. El abono para los tres días costará 45 euros. El abono para los tres días costará 45 euros.